Mondragón y la educación La educación y la formación con mayúsculas son signos distintivos de Mondragón. Siempre se han considerado como inversión, de ahí que su desarrollo ha estado relacionado con el progreso de la villa. Existen diversas iniciativas y experiencias educativas pioneras en Mondragón, que se ubican en diferentes momentos históricos. En 1902 se inauguraron las escuelas de Viteri de Mondragón. Fueron donadas por Pedro Viteri Yarana, filántropo mondragonés. Esta escuela fue una gran novedad, ya que eran escuelas con los mejores medios de la época y libres para ambos sexos. Aquí se formaron numerosas personas que abastecieron de perfiles técnicos y directivos a la Unión Cerrajera. Tuvieron maestros que llegaron a dejar una impronta muy positiva como fueron Félix Arano y su esposa Teresa García. La Escuela de Aprendices es otra de las iniciativas que marcan la formación en Mondragón. Inaugurada el 5 de octubre de 1939 en el seno de la Unión Cerrajera. Fue un verdadero sostén técnico para la empresa y el embrión para futuras experiencias. Abierta solo para chicos familiares de los trabajadores, ofrecía una formación técnica de primer orden. La siguiente experiencia es clave en el devenir de la villa. Hablamos de la creación de la Escuela Profesional de Mondragón. Su impulsor es don José María Aridmen Diarrieta, coadjutor de la parroquia y propulsor del futuro movimiento cooperativo de Mondragón. Es en 1943 cuando se pone en marcha y de ella van a salir numerosas experiencias empresariales que conformarán las diversas cooperativas del Grupo Mondragón. No debemos olvidar la labor que desarrollaron las órdenes religiosas durante décadas, ya que formaron a numerosos mondragoneses. Hablamos de los colegios de San Viator, las mercedarias o de la Asunción. Por otra parte, es destacable el hecho que Mondragón dispuso de la primera guardería laboral del Estado español. Fue una iniciativa pionera auspiciada por la cooperativa Ausolagún. Una iniciativa popular de gran calado es la gestación de la Icastola, San Francisco Xavier. Fue clave para que se pudiera estudiar en Euskara. Es en 1967 cuando se pone en marcha, recogiendo el testigo de la que había existido en los tiempos previos a la Guerra Civil. La implicación y el esfuerzo personal y económico de buena parte de la población hizo posible que saliera adelante en una conyuntura política adversa dominada por el franquismo. Una experiencia que sigue viva después de diferentes procesos en su desarrollo y que cuenta en Mondragón con gran aceptación. La Escuela Pública Vasca también tiene una presencia notoria en nuestra villa. Posee una amplia oferta formativa y la participación ciudadana en ella es muy amplia. En la actualidad, desarrolla su proyecto educativo para personas desde los 0 a los 18 años. Hoy la villa no podría entenderse sin la presencia de Mondragón Universitat Ea. Nacida de la Escuela Profesional Politécnica, esta universidad hace de Mondragón un lugar de referencia. Pocas localidades de la dimensión de Mondragón disponen de su propia universidad. Lo que le hace tener un lugar destacado en la geografía de la educación en el País Vasco e incluso fuera de él. Entre las iniciativas de formación hay que destacar la existencia de una escuela de música con más de 40 años de vida. Arrasate Musical ha sido y es el punto de encuentro de miles de mondragoneses. El conocimiento de un instrumento musical podríamos decir que llega a cada familia. En definitiva, Mondragón ha dado pasos relevantes para conseguir que la educación y la formación sean claves para su propio desarrollo. A todo ello hay que unir el esfuerzo permanente que desde el Ayuntamiento se realiza para consolidar modelos de igualdad, respeto y coeducación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!